¡Acaver la mamita! ¡Acaver la mamita! ¡Acaver la mamita! ¡Lleva tu bebo! ¡Lleva el destino! ¡Y también un bebo! ¡Ven a Cacarías! ¡Cacarías! ¡Ven a Cacarías! Mira, vete, anda tu mamá, que tenéis un niño muy guapo y te quiere mucho. Anda, vete, dale un beso y quierelo. Anda, que te llaman tu papá. ¡Corre a verlo! ¡Corre! ¡Anda, corre! ¡Corre a verlo! Que la madre beba un poco de agua de la piel de la culebra para que expulse la placenta. Le vamos a poner a la madre una llave hueca a las espaldas para que no le críen los pechos. Pues también dice que cuando está la mujer en trinta se le mete una perra por el pecho y cae al suelo. Y cuando cae cara es niña y cuando cae cruz es niño. Y también si tiene disipela se le va a buscar una cebolla estirre, se le echa debajo de la cama y según se va secando la cebolla pues se va quitando la disipela. Cuando coge a los niños la luna, que se le pone las pierninas y el culo todo colorado, le pone la media luna y enseguida se le quita todo eso. Y si están empachados, pues se le pone un poquito de soma caliente en una bolsita en el vientre y se le desaparece eso. Sí, porque a su día le duele la barriga, pues se le cuece una agüita de anillo y se le da con una cucharadita de miel temprada y ya se le quita enseguida. Y si la madre tiene fiebre, pues se va a buscar una agüita, se le frita con un aceite buena y se le da una frota y se le quita la fiebre. Cuando le duele la barriga, pues se le hace de una patata una rajina y se le hace una cala. Y también eso es muy bueno. Y si están a catarrar al niño, se le frita, se le deshace un poquito de cebo de carnero y una poquita cera virgen y se le frita un trapito, se le pone al pecho caliente y se le quita el catarro. El chupete para el niño, los santos evangelios, la piedra de la leche, la cascabelera, la castaña hiriana. Vamos Rosa, ponga al niño bien que le voy a poner los dijes. Mira, mira, sabe bonito que te pongamos los dijes, para que te apartes de muchos peligros. Mira, la piedra de la leche para si te centrilla el pecho. La media luna para si al niño lo coge la luna. El cascabel para que se lo toques cuando llores. Los santos evangelios para que lo apartes de todos los peligros. La castaña indiana para que lo apartes del mal de la vista. Otro cascabel. El niño en cruce. Y relicarios para que al niño lo apartes de todos los peligros. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es mi niño? ¿Qué le pasa a él? Es Rosa, que te lo voy a llevar un poco a ver. ¿Qué le pasa a mi niño? 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 Duerme de niña que viene la zorra Dijentando de casa en casa que no te niña que llora Ro, 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 ro Duerme de niña que viene el coco Duerme de niña que viene el coco Ro, 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 ro Ro, 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 ro Ro, 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 ro Ro, ro, ro ¡Ale, ale, ale! Si este árbol retoña, el niño se curará. ¿Y si no? No. Vámonos. ¡Ale, Zacarías, que vas a ir a la cama! ¿Estás cansado? ¿Estás sudando? ¿Ha jugado mucho? ¿No? Sí, al balón. ¿Cómo que no? Además, a mí también me tienes cansada. Tienes que ser obediente. Tienes que obedecer a tu padre, a tu madre, a tus hermanitos, a tus abuelos y ser bueno como los pastores. Tú no sabes lo que pasó un día en el pueblo. Pues eran unos pastores que querían hacer una gran fiesta a la Virgen de la Asunción, pero el demonio, como está en malo, se lo impedía. Entonces, en el cielo, hay un ángel muy bueno que le cantaba esta canción. Vecinos y moradores, acudid con alegría, porque triunfante subió hoy a los cielos María. Porque triunfante subió hoy a los cielos María. Esa voz que a mis oídos llega al fatídico sol, me arremata los sentidos y me llena de pavos. Vos que exploras mi desdicha, ven a este puesto de voz, que entre las nubes y el viento, te espero en esta ocasión. ¡Sal, juez! ¡El hundel te llama! ¡El hundel te llama! ¡Con agitado el reto! ¡Nueva el raya y campellas! ¡Tiembra el mundo de mi valor! ¡Tiembra el mundo de mi valor! ¡Viva el infierno y que fuera la taría de la Asunción! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Arriba, arriba. Oí, que nos vea cita. Oí, que nos vea sobra. De cuya soberbia tiembla a las infernales moradas. A ver, pues a veces hicieras. Escuchad, Montaí y Cedro. Peñasco, nubes, arroyos. Flores, aromas y vientos. Publicando ya mi guerra, resuena el horrible acento. Que tengo la alma basada. En más idas. Que el corazón está ardiendo de rabia en las dientes suaves. Calma, más calma, más delante. Y calma. Venga la soberbia antigua. Venga la soberbia antigua. Reconcentrada en mi pecho. Para saltar las murallas. Calma. Venga la negra avaricia. Venga la negra avaricia. De aquel que el rico avariento. Es que el rico avariento. Que a Lázaro le negó. Que a Lázaro le negó. Las cajas de su fe. Venga la astuta lujuria. Venga la astuta lujuria. Con sus halagos groseros. Con sus halagos groseros. Que es el pecado común. Que es el pecado común. Que envenena el mundo entero. Venga la gula furiosa. Envuelta con mil enredos. Haciendo juegos de manos. Y ofendiendo a Dios eterno. Si soy el único rey. De todo el mundo creado. Del hombre corrupto y necio. Que puedo temer en tanto. Calma. Que me es mi rabia esa ayuda. Que os está amenazando. Con rayos y terremotos. Y todas fuertes tragos. ¡Oh putos! ¡Oh putos! ¡Oh putos lobos! ¡Oh putos lobos! Vale, encontremos de ahí. Vale, encontremos de ahí contra un canchal. Que la cabeza y los sesos. Que la cabeza y los sesos vea yo derramar. Jesús, cuántos lobos se han criado por acá. Jesús, cuántos lobos se han criado por acá. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Siete. Siete. Veinte. Veinte. En mi vida he visto más. Que en esta tierra de matuecas se han dado a dar a criar. Pero vamos a la fiesta. Pero vamos a la fiesta. De ese vecino lugar. De ese vecino lugar. Que María de la Asunción. Que María de la Asunción. O se presta a festejar. ¡Ten la lengua, viñero! ¡Ay, qué que ni se atreva! Sin cordura y respeto. A la fiesta que la hay sin preza. ¿Y eso qué le importa? 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 Que te abrazo en vivo fuego. ¡Que te abrazo en vivo fuego! Más que mío. Más que mío. Este, según huele y se expresa... Este, según huele y se expresa... Es el mismo demonio. Con las patas rabi tuertas. ¡Ay, qué pelado frustrán! ¡Ay, qué pelado frustrán! ¡Cara de pocos amigos! ¿Cuánto va casi maltera? ¿Cuánto va casi maltera? Que dos cachiporrados... ...lo derribo la bollera. Quiero ver arrodillado a mi rea presencia. ¡Abre su boca al infierno! ¡Si reciba en su caterva, hay sentísero mortal! ¡Para pagar su imprudencia! ¡Quién como yo hará el poder! ¿Quién como Dios que se haciera... Calma, calma, calma... ...por su orgullo y rencor... ...o esté crucificado al infierno y su juror? ¡Empidioso! ¡Pano! ¡Pano! ¡Artero! ¡Artero! ¡Soberbio imaginador! ¡Que te opusiste a los cielos con odiosa rebelión! ¡Más con todas tus astucias y tu conspirar traidor! ¡No has de poder estorbar esta piadosa función! ¡Que va a celebrar la alberca a María de la Asunción! ¡Escóndete! ¡Escóndete, vil serpiente! ¡Escóndete, vil serpiente! ¡Cesa, tartario traidor! ¡Pues tengo siete virtudes contra tus pecados, Dios! ¡Vete, maldito de Dios, a tus profundos infiernos! ¡Que mientras Dios sea Dios, tu desdicha será eterna! ¡Ya, sin ti, sin ti, sin ti! ¡Y en tan rigurosa pena, abras tu boca al infierno y en su sangre! ¡Y vosotros, albercanos, que a la Asunción hacéis fiesta, nunca dejéis de alabarla! ¡Que Dios, con su providencia, os colmará de virtudes y de abundantes cosechas! ¡Y saliendo de esta vida, os dará la gloria eterna! ¡A vosotras!